Cariño, ¿pero si nos casamos ayer? Yo no quiero discutir, ya lo sabes, esto me gusta así contigo Eres la rosa de mi desván, la flor inmata de la luna Y mi alma está repleta de fantasías, de cosas que nunca olvidaré Siempre he pensado que tú eras esa realidad o instinto, más allá del firmamento Donde el infierno no tiene cabida, así que bésame Donde el infierno no tiene cabida, así que bésame Donde el infierno no tiene cabida, así que bésame Acámen me dachte lo mismo y qué pasa si es la día de la mañana Eso siempre quiero mirar lo que me hace mal, lo que me da mal Lo que me da mal, lo que me da mal Si no te da mal, lo que no te va a sentir Lo que me da mal Yo no quiero dejar dejar ahí Me da mal, no quiero dejar dejar� Me da mal, no quiero dejarlo Me da mal, no quiero dejar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!